¿No? Eso es demorador. Yo, tal vez eso es una exageración, pero bueno, estos decían que sí. No, no te ha sabido. Entonces, eso es un meta-análisis. Cuando tú coges un montón de estudios y los analizas, analizas la metodología, analizas las muestras, analizas los resultados y ves, digamos, qué coherencia hay entre todos esos estudios. Bien. Bueno, pues sí, vamos con esto. Bueno, vamos a finalizar ya con estas pequeñas incursiones conceptuales para un poco plantear que con respecto al tema de mindfulness hay dos grandes confusiones. Y que la confusión posiblemente, claro, arranca desde finales del siglo XIX, cuando Rhys Davies empezó a traducir la palabra palisati por mindfulness. Claro, este hombre no hizo práctica, entonces tocaba de oído. Y hizo una traducción, hizo una traducción. Entonces, la confusión es que traducimos mindfulness como atención plena. Pero la atención plena, en realidad, es el samadhi. Es la recta concentración. Entonces, hay un error conceptual como que muy importante. Porque, en definitiva, lo que da la atención plena es el samadhi, cuando la atención está clara, sostenida, sin interferencia, sobre el soporte de la práctica. Entonces, eso sería un error importante a nivel conceptual, ¿no? Sati, que es la manera correcta de prestar atención, es eso que habíamos indicado antes. Es una meta-atención vigilante, pero no es una atención plena. Es una atención vigilante que nos facilita la atención plena. Es decir, es la atención vigilante que nos facilita el sabado. Y, sin embargo, todo el conglomerado conceptual que está puesto ahora mismo en funcionamiento y que se puede ver en las publicaciones científicas y en las no científicas, es interpretar que, bueno, pues que el mindfulness es la atención plena y confundiendo el componente de Sati, etc. Entonces, bueno, traer esto creo que también es importante. Y, por último, la otra conclusión que se produce habitualmente es entender que mindfulness es un estilo de meditación. Mindfulness no es un estilo de meditación. Es decir, la recta atención es transversal a todas las prácticas de meditación, al menos en el ámbito del budismo. Y sin Sati, sin la recta atención, no podríamos realizar en absoluto las prácticas. Pero no existe una meditación, una tradición de meditación llamada mindfulness. Así que, en realidad, tenemos que hablar de programas de meditación basados en la recta atención o, si queréis, en mindfulness para... Yo me resistí durante años a llamarlo mindfulness, pero al final te arrodean, ¿no? Y tienes que acabar hablando de mindfulness, ¿no? Estas dos confusiones se producen de manera continua. La segunda, bueno, pues tiene una cierta lógica para las personas que no... digamos que no estamos demasiado informadas, ¿no? Pero la primera es realmente sangrante porque se está produciendo en general en los artículos científicos. Bueno, una manera de entender esto de la meditación basada en mindfulness pues sería que es una forma intencional de prestar atención que permite observar los distintos fenómenos que aparecen en el campo de consciencia con una atención sostenida y plena, es decir, samadhi, en concentración, recordando volver diligentemente a este tipo de atención y al soporte cuando nos distraemos, ¿no? Cuando vamos practicando de esta manera acaba desarrollándose en lo que ahora llamamos el estado mindful de consciencia que no es algo diferente a la consciencia testigo o a la gran mente o a la mente original o a ripa en los distintos contextos, ¿no? de... 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 Bueno, vamos a ver un poco una pequeña aproximación, ¿no? Esto ya lo conocéis pero recordadlo, ¿no? Pero toda la práctica de meditación budista se fundamenta en el proceso psicológico básico de la atención, ¿no? Y toda la práctica esté uno en la tradición que esté en el fondo se divide en dos etapas, ¿no? de pararse que es serenidad donde estamos utilizando una atención focalizada la concentración y ver que sería un equivalente a la contemplación con una atención en campo... en campo abierto. ¿Cómo funciona nuestra atención, no? La atención hace tres grandes movimientos. Se orienta se orienta hacia el estímulo que demanda la atención lo engancha para poderlo conocer y después necesariamente tiene que desengancharlo para poder orientarse a otro sitio. Entonces la atención funciona a través de estos tres grandes movimientos orientación, enganche y desenganche, ¿no? Cuando estamos haciendo una práctica de samatha cuando estamos haciendo una práctica de serenidad estamos utilizando fundamentalmente el enganche de la atención que debemos que la atención esté enganchada en algún punto y cuando se desengancha la traemos. Cuando hacemos por ejemplo una práctica de conciencia sin elección sin cantazo de típico del zen toda la práctica se fundamenta justo en todo lo contrario en el desenganche digamos en un vivir sin morada soltar soltar tocar soltar tocar soltar soltar y hacer todo ese tipo de movimientos y en estos movimientos después lo veremos en la parte neurobiológica está continuamente operando cuando estamos realizando la práctica y son prominentes uno u el otro en función del tipo de práctica que estemos realizando. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en el terreno de la psicobiología a veces también esto de mindfulness no se traduce como atención plena sino como conciencia plena pero atención y conciencia son dos procesos psicológicos que van siempre de la mano pero son completamente diferentes la atención la atención tiene como función filtrar los estímulos del magma de estímulos que hay en el ambiente filtrar los estímulos que van a ser conocidos por el otro proceso que llamamos consciencia la consciencia su función es conocer no tiene otra 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 diferente entonces mindfulness es una clase especial de atención que provee esa consciencia serena lúcida y ecuánime que hablábamos de la cual hablábamos antes que permite darse cuenta de los fenómenos externos internos de una manera ecuánime y no contaminada por conceptos evidentemente mindfulness está envuelta en el conocimiento del mundo externo y el mundo interno y hace posible su cognición de una manera no ordinaria pero al mismo tiempo alterada y cuando realizamos la práctica no estamos habitualmente en el modo de consciencia ordinaria estamos en otro modo de de consciencia pero tampoco es un estado alterado de consciencia y esto también es importante en el mundo nos hemos ido muy a casa nos hemos ido al final vaya no sé por qué ha hecho esto vaya cantando en la tele madre mía me ha salido me ha salido entonces te lo vas a decir yo soy castigo si la práctica de meditación basada en mentes está continuamente utilizando el recurso de la atención si hubiera soportes cerebrales para esa práctica es lógico que nos fuésemos a buscar justo en las redes neurales de la atención una red neural para los que no estéis familiarizados es un conjunto de neuronas o de grupos neuronales o de reacciones neuronales que trabajan juntas o están activadas juntas para proveer una determinada función entonces si nosotros queremos ver si hay cambios en el cerebro y cuando realizamos la práctica al ser la práctica eminentemente basada en la atención pues tenemos que buscar allí en las estructuras que están dando soporte a la atención bueno nosotros disponemos de varias redes neurales para la atención disponemos de una red neural de activación de dos redes neuronales o neurales para el procesamiento de la información del mundo externo de dos redes neurales para el procesamiento del mundo mental interno en realidad es una red y una subred pero bueno digamos que son dos redes y después disponemos también de lo que ahora podríamos llamar la red Mindful que antes se llamaba de otra manera que ya lo veremos vamos a ir viendo un poquito en cada una de estas redes la red neural de activación es una red evidentemente trompoencefálica que es el trompo del encéfalo y que ayuda a conformar lo que se llama la formación reticular ascendente que inerva todo el cerebro esta red neuronal está involucrada en sueño-vigilia cuando estamos en vigilia esta red está activada cuando estamos en sueño esta red entra en ocio relativo las neuronas nunca se desactivan están activadas o están en ocio relativo pero nunca se desactivan se desactivan cuando mueren pero siempre tienen actividad eléctrica entonces cuando la actividad no es muy potente hablamos de ocio relativo esta red es la que digamos nos da el tono de estar despiertos la red neuronal de activación para el procesamiento de reformación del mundo externo tenemos dos redes neuronales una que se conoce como la red dursal o la red top down que está implicada en procesos psicológicos cognitivos que requieren conocimientos previos expectativas o menos una red de tral o motoral que está implicada en que la atención se dirija a aquello que es saliente en el ambiente digamos que sería la red responsable de la orientación si recordáis de esos tres movimientos que hacía la atención pues el de orientación esta red estaría involucrada justo en la en la en la en la en la en ambos hemisferios y está compuesta por el surco intraparietal el hombro parietal superior y la unión entre el surco precentral y el surco frontal superior lo que se llama el campo frontal de los ojos pasa tendréis aquí un poco el diagrama de las áreas en que están involucradas el hombro parietal superior con el surco intraparietal y también el campo frontal de los ojos pasa el siguiente la red ventral es tan lateralizada al hemisferio derecho no está en el hemisferio izquierdo y se activa como hemos dicho cuando hay estímulos salientes en el ambiente que llaman nuestra atención las áreas que están involucradas son la unión temporal parietal y el corte frontal ventral pasa un pequeño diagrama la ubicación de estas estructuras o de estas áreas la salida de la unión parietal temporal y la ubicación del corte es que es el tal en su función más ventral pasa así por favor ya me ha salido el tiempo bueno decíamos que había dos redes para la atención y la comunicación del mundo externo una red para la activación y dos redes para el mundo interno esta red del mundo la red principal para la atención y cognición del mundo interno se llama red neural por defecto sin que nosotros estemos involucrados en una tarea nuestras mentes están divagando esa divagación James la llamó la corriente de la conciencia y es lo que en la práctica de meditación llamamos la mente de mono toda esa divagación y que Santa Teresa llamaba la loca de la casa bien estos son estados cognitivos pasivos que van emergiendo de manera espontánea y sobre esta sobre esta actividad espontánea pasiva que va emergiendo es cuando se descubrió y se empezó hablar de una red neural por defecto es decir aquella que está funcionando cuando no tenemos nada que hacer eso significaría la red neural por defecto bueno se descubrió cuando se medía la actividad cerebral en humanos durante estados mentales que no estaban dirigidos a metas o a la realización de una tarea es decir cuando los individuos supuestamente estaban en descanso los investigadores lo que se dieron cuenta es que había una enorme actividad en regiones cerebrales que sin embargo tenían menos actividad cuando los individuos estaban realizando una tarea se estima que el consumo energético del cerebro cuando se está implicado en la administración de una tarea es solamente entre un 5 y un 15% superior a cuando en teoría supuestamente está descansando y se estima que en torno un 80% de toda la energía cerebral se gasta en aspectos internos pero no en la gestión y control del mundo externo cosa que es muy llamativa y muy sorprendente bien esto es una neuroimagen de las primeras que se realizaron en el año 79 es una neuroimagen que está dando viviendo flujo sanguíneo cerebral supuestamente de un individuo que está descansando supuestamente porque fijaros en toda esta área mediana anterior del cerebro es el polo frontal esto sería el polo cipital teníamos el temporal y el parietal fijaros toda esta área que enorme actividad que está teniendo supuestamente el individuo descansa bien lo que constataron los investigadores fue que durante el periodo de descanso pues había muchísima actividad y cuando les preguntaban qué es lo que ocurría pues la gente decía bueno pues que divagaban ¿no? recordando el pasado elaborando planes de futuro haciendo clínicas sobre el momento presente etcétera ¿no? sí ¿no? ¿y qué soporta ¿no? esta red neural o qué conforma qué regiones o grupos neuronales conforman esta red neural por defecto si recordáis para el mundo el control el manejo del mundo externo había dos redes pero tenía muy poquitas estructuras cada una fijaros la lista de estructuras que están participando en todo el manejo de ese mundo interior ¿no? el corte prefrontal medial ventral el corte estímulo posterior y el repospreño el hóbulo paletal inferior el corte estemoral lateral el corte prefrontal dorsal medial la formación hipocántica y evidentemente claro están las áreas motoras de lenguaje que son las responsables de todo ese parroteo que vamos escuchando el área motora suplementaria y el área de bronca en estos diagramas ¿no? de cerebro podéis ver la ubicación de cada una de estas áreas ¿no? frontal occipital parietal temporal y esto es la cara externa frontal occipital temporal parietal para que tengáis la ubicación efectivamente el corte prefrontal dorsal medial el prefrontal medial ventral el corte temporal lateral y el área del giro del cíngulo y el retrosprenia en su porción más posterior ¿no? también el lóbulo de parietal inferior y la formación hipocámbrica las dos áreas del lenguaje la de la motora suplementaria que tendría esta situación y el área de bloca en el lóbulo frontal ¿sí? bueno esta red tiene a su vez una subred que se conoce como la subred de autoestimulación mental la subred hipocámbico cortical de autoestimulación mental y que sería la subred más responsable o que daría mayor soporte a eso que llamamos la mente de mom a ese continuo y va a dar que va apareciendo durante la práctica ¿no? esta red estaría básicamente compuesta por el lóbulo parietal inferior el corte temporal lateral el corte estimulado posterior y el retrosprenio recordadlo el corte estimulado posterior porque también va a salir después y es un área importante y la formación hipocámbica como estructuras más directamente responsables de todo ese divagar que vamos teniendo si hacemos un estudio ¿no? de de las funciones de estas áreas que hemos planteado ¿no? vemos que el corte es prefrontal medial y el corte estimulado posterior retroestimio y las áreas notarias del lenguaje están altamente involucradas en la producción de pensamientos independientes de estímulos externos cuando tenemos lapso momentario de la atención cuando estamos en babia estamos como abstraídos o ausentes ¿no? están activadas el corte estimulado posterior y el lóbulo paritario inferior y la autoestimulación mental ese componente de rumiación que aparece en el ámbito de la divagación con recuerdo del pasado y su momento del futuro etcétera estaría es soportado por el corte prefrontal en el ventral y el corte prefrontal usando el corte estimulado posterior y el retrospeño en la zona hipocámpica las áreas del lóbulo temporal y por descontado evidentemente las dos áreas motoras del lenguaje ¿no? Bueno bien y hemos visto lo que está involucrado en el control y el conocimiento del mundo externo y lo que está involucrado en la atención y en el conocimiento de lo que llamamos nuestro mundo interno mental de manera muy especial en todos los componentes de dimagración ¿no? soportados por eso que se llama la red neural por defecto y que se llama así porque es la que está activa por defecto es decir es la que está activa cuando no estamos haciendo absolutamente bueno dice vale con esto damos cuenta desde un punto de vista neurobiológico de la mente de mono o sea cuando estamos realizando la práctica pues damos cuenta de que si oímos un ruido la mente de mono pero cuando estamos realizando la práctica y estamos asentados en la mente original o en rica que es lo que está pasando realmente hay también hay alguna red neural que soporte eso bueno pues sí pero tenemos que verla desde otro ángulo tenemos que verla desde el ángulo de lo que puede significar la práctica de meditación en el contexto de la psicología hemos planteado antes que Mindfulness es una forma especial de cultivar la atención y esta forma especial de cultivar la atención se caracteriza por ser deliberada ser sostenido en el tiempo tener una memoria de trabajo que la activa continuamente detectar los errores o distracciones y volver al soporte de la atención seguir unas reglas determinadas hay unas instrucciones ¿no? tiene que seguir un elemento de autorregulación y una inhibición de interferencias externas e internas y externas y evidentemente hay una conducta dirigida a meta y meditamos como si no de hecho hay meta ¿no? bien esto es lo que en psicología llamamos una función ejecutiva las funciones ejecutivas en psicología se caracterizan por ser intencionales tener una demanda de trabajo operativa fuerte es decir una atención bastante importante la detección de errores con la autorregulación seguir unas reglas determinadas y tener una meta ¿ok? entonces si mindfulness o la práctica de la utilización basada en mindfulness es en definitiva una función ejecutiva si queremos encontrar el soporte de la red de atención que dé sustento a esto tenemos que ir a buscar la red que justo dé soporte a las funciones ejecutivas y efectivamente así es pasa así hay una red llamada red neural autoparital de control y de toma de decisiones que da cuenta de esa función ejecutiva y esta red neural es la que ahora llamamos en el ámbito de la práctica de meditación basada en mindfulness llamamos la red neural mindfulness esta red está digamos compuesta están involucradas en ella el corte es prefrontal dorso lateral el corte estímulo anterior y el álvia adyacente frontal de este corte estímulo anterior el lúgulo parietal inferior y el corte estímulo en su porción anterior en un pequeño diagrama para que tengáis una ubicación espacial de nuevo aquí frontal occipital temporal y parietal tenemos el corte es prefrontal dorso lateral el corte estimulado en su porción más anterior el lúgulo adyacente en su porción inferior y la insula en su porción anterior esto es lo que se conoce actualmente como la red neural mindful en el contexto de la práctica de meditación medicar y colaboradores en el 2015 hicieron una practicación en investigación y ciencia revisando los conocimientos que había para ese momento y plantearon este diagrama este dibujo que es extraordinariamente acertado para comprender toda la dinámica que ocurre cuando estamos realizando la práctica de meditación cuando estamos distraídos pues están activos áreas del corte temporal también áreas del corte precurio que forma parte del corte parietal superior también áreas del corte estimulado posterior y del corte prefrontal mental que si recordáis son parte son estructuras que formaban parte de la red neural como defecto bueno cuando nos da respuesta de la dinámica distracción entra el corte estimulado anterior que es un área especialmente focalizado funcionalmente en la detección de errores y también la ínsula anterior cuando recuperamos la atención de nuevo es decir hacemos SATI recuperamos la atención entra el funcionamiento entre el corte dorsal prefrontal dorsolateral perdón y el glóbulo parietal inferior y cuando la atención es sostenida sobre el soporte sin ninguna interferencia es decir cuando estamos en samadhi en samadhi en ese soporte la estructura que está activa es el corte superfrontal dorsolateral si recordáis de los trabajos de Dakili Nüber justo Dakili Nüber lo que decían es que el corte prefrontal dorsolateral el área que tenía mayor activación mientras que sobre todo las áreas que representaban al cuerpo perdían protagonismo en la activación ¿estaría aquí? ¿perdó? ¿es justo esa parte que sería aquí? sí os van a dar en el lado izquierdo sería esta zona aproximada como esta zona ¿sí? ¿está? bueno frontal occipital bueno esto es un corte medial pero perdón pasarme a esta altura estaría aquí lo mismo mejor a esta altura estaría el paletal y aquí el pectoral ¿sí? entonces esto sería nada más magnífico que resume muy claramente toda la neurobiología que está suyo haciendo a la práctica desde la divagación es decir la activación de la red neural por defecto a cuando nos damos cuenta de que nos hemos distraído la reorientación de la distracción y la aparición de una atención plena de un samadhi sobre el soporte de la práctica bueno ¿cómo funcionaría todo este conjunto de redes neuronales en distintas condiciones de la práctica de meditación? bueno si ya en una práctica de estado de presencia pues tendríamos la red neural con totalidad de control es decir la red neural mindful en ohm en activación pero la red neural y por defecto y la de condición del mundo externa estaría en el ocio relativo estaríamos en el último caso del diagrama de la diapositiva anterior bueno si estamos haciendo una práctica de dos ideas sin elección todas las redes neuronales están activadas porque en la dos ideas sin elección simplemente lo que vamos haciendo es desde desde el estado mindful de consciencia y recibiendo aceptando con ecuanimidad cualquier fenómeno que va apareciendo en el campo de consciencia sin quedarnos enganchados enganchados a ninguno de los fenómenos que van apareciendo entonces las tres redes estarían activadas cuando hacemos una atención plena al mundo externo pues por ejemplo la atención plena a fregar los platos pues tendríamos activada evidentemente la red neural mindful y la red neural de atención e información y cognición del mundo externo pero no la red neural por defecto estaría en opción relativa cuando hacemos por ejemplo una meditación un poco más si queréis de estilo vipasana tendríamos una introspección a la dinámica de los pensamientos tendríamos la red neural mindful activada también activada la red neural por defecto pero en opción relativo la red neural que se encarga de la atención y el conocimiento del mundo externo bueno vamos a ver un poco ahora ya si los estudios hemos hecho un excursus para ver las redes neuronales que dan soporte a la práctica y ahora ¿qué nos dicen los estudios acerca de la consecuencia de la práctica bueno en primer lugar solo por este trabajo de Hoxell y colaboradores del 2011 para llamar la atención de de lo que antes un poco comentábamos del despiste que hay incluso en el ámbito de la ciencia con un programa en MSR lo que estos investigadores encontraron fue un engrosamiento de la densidad de la sustancia gris en el hipocampo izquierdo en el corte en el corte simulado posterior y en la unión temporoparietal y en el cerebelo y supuestamente esto se plantea como los resultados de una práctica de meditación de programa MSR si recordáis todos son estructuras que pertenecen a la red neural por defecto o bien a la red neural de conocimiento del mundo externo es decir que los voluntarios estaban absolutamente volados estaban absolutamente volados el hipocampo izquierdo forma parte de la red de autoestimulación el corte simulado posterior es parte de la red neural por defecto la unión temporoparietal es parte de la red ventral de control o conocimiento y atención al mundo externo el cerebelo supongo que saldría porque estaría molesto con la costura y entonces los movimientos pues activarían el cerebelo esto es un paradigma de lo que a veces pasa en la investigación pero yendo ya más a estudios más centrados hay un trabajo de Tarnioni-Souls del 2007 con meditadores zen de largo recorrido en el cual lo que encuentran es que no se produce la correlación que se da entre el envejecimiento y la pérdida de sustancia gris cerebral para los que estéis menos familiarizados en el cerebro en la parte que llamamos de sustancia gris son las zonas cerebrales en las cuales están situados los somas y los núcleos de las neuronas llamamos sustancia blanca a las áreas en las cuales los axones de las neuronas se concentran ¿no? entonces a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo neuronas y la densidad de la parte de sustancia gris se va haciendo más estrechita se va adelgazando ¿no? eso además correlaciona positivamente con pérdida de memoria bueno pues lo que estos investigadores plantean es que en meditadores zen de largo recorrido esta pérdida del volumen de sustancia gris no ocurre y no ocurre especialmente en una estructura parecida con el cutámen que es un núcleo altamente implicado en la atención también en los sistemas de recompensa pero de forma muy prominente en la atención ¿no? un trabajo anterior de Sara Baza y colaboradores con meditadores en la sala también de largo recorrido personas mucho tiempo ¿no? practicando en meditación observaron un incremento del volumen de la sustancia gris ¿no? en la ínsula recordáis que la ínsula está relacionada con la red Mindful es uno de los componentes de la red Mindful pero es una estructura también relacionada con la sensibilidad interoceptiva de la respiración y en áreas profundales de Bromann la 9 que es el dorso lateral que hablábamos antes eso es el área 9 de Bromann relacionado con la atención y la memoria de trabajo y con el área 10 es protocolar relacionada con la identificación ¿no? el grosor de estas infecciones correlacionaba positivamente con el tiempo que los individuos estaban meditando ¿no? claro la conclusión de estos autores es que la práctica de meditación basada en Mindfulness previene el envejecimiento del corte cerebral o de la sustancia gris cerebral ¿no? básicamente ¿sí? pasamos a la siguiente ¿qué pasa con las redes neurales? claro si nosotros estamos practicando tenemos que pensar que si estamos haciéndolo correctamente la red neural por defecto debe de bajar de activación ¿no? entonces bueno pues eso se ha buscado si efectivamente la red neural por defecto baja de de activación diversos estudios de meditación basados en Mindfulness práctica de serenidad amor-compasión consciencia-sinexión desactiva la red neural por defecto en meditadores experimentados en contraste con meditadores en noveles estos evidentemente estos resultados avalan la disilución de la mente de mono que podemos observar a medida que vamos teniendo mayor habilidad en la práctica también la conectividad funcional entre las áreas de la red neural por defecto es decir la conectividad funcional es algo parecido a lo que hablábamos antes como la coherencia del eje la conectividad funcional es que dos áreas de repente digamos se activan juntas para soportar algo básicamente sería la conectividad funcional entre áreas de la red neural por defecto se debilita en meditadores experimentados frente a meditadores noveles un estudio de Riebel y colaboradores de 11 y de Taylor y colaboradores de 2012 pasa a la siguiente bueno con respecto a la electroencefalograma aparece lo habitual ¿no? el meditador es C con la visión de ondas alfa con un lentecimiento de la amplitud pero hay un dato muy curioso en un trabajo que publicaron Ron Luz y colaboradores en el 2004 con la meditación meta es decir con este trabajo se rompió la idea de que cuando uno medita entonces el eje entra en alfa porque en la práctica de meditación meta en comentadores experimentados lo que presentaba en el eje en áreas frontoparietales fue precisamente ondas gamma de alta frecuencia es decir ondas en el funcionamiento de la vida diaria nosotros funcionamos en ritmo beta cuando estamos descansando relajándonos con los ojos cerrados entramos en alfa gamma es más allá de beta es decir muchísimo mayor la frecuencia que beta ondas de 25 a 42 hercios que es de 25 a 42 ciclos por segundo lo cual es una actividad cerebral elevadísima este trabajo rompió digamos la creencia general generalizada de que medito y entonces me calmo depende de lo que usted medite va a obtener una activación cerebral distinta si bien por respecto al procesamiento emocional también hay estudios algunos que creo que son interesantes por ejemplo un programa de MBSR incrementa la actividad cerebral y lateralizada izquierda en áreas anteriores y mediales en el hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo siempre se asocia a emociones positivas por lo cual hemos de suponer que esta activación tiene que ver con la potenciación de emociones positivas en los practicantes por otro lado Criswell y colaboradores en el 2007 lo que plantearon o publicaron fue que una actitud mindfulness en practicantes avanzados se asoció a una activación prefrontal expandida disminuyéndose la activación de la amígdala la amígdala es la estructura o las estructuras que es bilateral está en el hemisferio izquierdo y derecho alojada en el lóbulo temporal que es responsable de nuestros estados emocionales muy especialmente de los que estén en relación con el miedo bueno pues parece que la amígdala pierde pierde gas pierde activación mientras que sin embargo a nivel profrontal se implementa la activación bien también con respecto al procesamiento de emociones en meditadores experimentados se presentó una desactivación de la red neural por defecto y nos indujo respuesta emocional en áreas para la reactividad emocional en una tarea de procesamiento de estímulos aversivos bueno lo que ellos plantean es que la meditación induce con el tiempo de la práctica estabilidad emocional hay un trabajo también interesante de Desbordes y colaborador del 2012 en el cual la práctica de meditación mindfulness en definitiva una práctica de samatha una práctica de serenidad decrece la actividad de la amígdala es decir de esas estructuras que se encargan de las emociones pero sin embargo una meditación de compasión la incrementa entonces volvemos a tener ese contraste que veíamos antes también con el eje en el cual una práctica de meta en lugar de reducir el nivel de activación de actividad cerebral actividad eléctrica en ese caso lo que hacía era incrementarla bueno pues parece que eso tiene un reflejo más focalizado en la amígdala que mientras una práctica de mindfulness en definitiva una práctica de samatha de serenidad si decrece la activación de la amígdala y respondería a que nos estabiliza emocionalmente una práctica de compasión la incrementa ¿sí? bueno ¿qué pasa a nivel del sistema endocrino y el sistema inmune? si recordáis de la meditación trascendental uno de los efectos que tenía era una disminución con cortisol bueno pues con la práctica de meditación basada en mindfulness ocurre algo muy parecido lo que ocurre es que se presenta un decremento en los niveles de cortisol matutinos nosotros antes de despertar tenemos un chute de cortisol el sistema te pega un chute de cortisol es algo así como mira te voy a dar ya la dosis de la hormona que necesitas para el estrés que vas a sufrir durante el día traducido de una manera más más llana bueno pues este incremento del cortisol matutino pues no se produce con tanta intensidad en meditadores de largo recorrido también sabemos que se incrementa los anticuerpos producidos en la vacuna contra la gripe es el mismo estudio de Davidson y colaboradores en el cual veíamos que se activaba el hemisferio izquierdo y que eso estaba asociado a las emociones positivas y también sabemos que un entrenamiento de MRSR incrementa la actividad en el número de células naturales asesinas mejorando la inmunidad en pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana bueno con respecto al envejecimiento que también lo habíamos tocado con orientación trascendental sabemos que un trabajo de Jacobs y colaboradores del 2011 que la práctica un entrenamiento intensivo de serenidad y amor con pasión incrementó la actividad de la enzima telomerasa en estos meditadores la enzima telomerasa se encarga de recomponer los telómeros los telómeros son las porciones extremas de los cromosomas entonces son contienen material genético material genético que vamos perdiendo a medida que se van produciendo las mitosis es decir los recambios celulares en el cuerpo es algo así como un desgaste mecánico igual que vamos rodando el coche y las ruedas se desgastan se van produciendo las mitosis y los brazos de los cromosomas los estragos se van acortando por pérdida de material genético bueno pues es como si en el coche se llamamos una bomba de inflado del neumático pues el organismo contiene una enzima que es la telomerasa que lo que hace es prevenir esa pérdida de material genético que va aconteciendo simplemente con el envejecimiento bien la telomerasa correlaciona negativamente con el estrés es decir que va a más estrés menos telomerasa y por lo tanto perdemos esa protección frente a la pérdida de material genético que se va produciendo simplemente con el estar el estar vivos bueno pues el entrenamiento de meditación incrementa la actividad de telomerasa también sabemos que un entrenamiento de BBSR redujo significativamente el sentimiento de soledad en ancianos personas mayores y reguló la baja de expresión de genes por inflamatorios en concreto la proteína C bueno por último vamos ya a cerrar todo este apartado de efectos con algo un poco de cierto modo anecdótico un trabajo de Cajas Harris y cobradores del 16 acerca del sentido de ello bueno estos investigadores lo que hicieron fue dar una dosis de LSD a los voluntarios que participaban en el estudio y lo que vieron es que la LSD o casi nuevo del evitamiento de la conectividad entre áreas que componen la red neural por defecto es decir la LSD al igual que la práctica de meditación disminuye la actividad de la red neural por defecto y eso correlacionaba positivamente con el sentimiento de disolución del yo que experimentan al parecer porque yo no nunca lo he probado aquellos que ingieren en LSD y claro lo he traído porque analógicamente es interesante resaltar que efectivamente la práctica de la aplicación de salud en Meisler también debilita la conectividad entre las áreas de la red neural por defecto que lo hemos visto en los estudios anteriores y también con la práctica podemos tener un sentimiento o una experiencia de disolución del yo entonces esto lo que sugiere de fondo es que la idea o el sentimiento de poseer o de tener un yo tiene un soporte neural que sería la red neural por defecto o una determinada actividad de la red neural por defecto cuando esa actividad de la red neural por defecto decrece cambia y la conexión entre las distintas regiones que la componen se debilita entonces podemos tener una experiencia de disolución del yo lo he traído porque es curioso para explicar bueno resumiendo y sin platicando podríamos decir que en general para toda la práctica de la educación hay una red neural prefrontoparieto temporal que es el sustrato neurobiológico de las experiencias o de la fenomenología espiritual que estaría compuesta por el córtex prefrontal o solopteral el córtex simulado anterior la insula en su porción anterior y el córtex temporal y el lóbulo parietal inferior por sintetizar un poco todo lo que hemos visto bueno vamos a finalizar ya con ver que sabemos acerca de la empatía y la compasión que sabemos de forma más directa o que sabemos de forma indirecta bueno sabemos que la empatía está regulada o tiene como soporte lo que llamamos las neuronas espejo las neuronas espejo se descubrieron la descubrió un italiano que ahora yo no recuerdo el nombre se descubrieron trabajando con primates y viendo estaban haciendo un registro y lo que se dieron cuenta es que cuando el otro primate que tenía enfrente hace un determinado movimiento en el que estaba observando los movimientos de ese otro primate se le activaban las mismas neuronas que estaban activas en el otro cuando estaba realizando el movimiento y eso le llamaron neuronas espejo bueno la empatía se basaría en neuronas espejo de la acción motora y la comprensión de lo que está haciendo el otro intervendía en el área premotora y las cortezas frontal inferior y parietal inferior que forma parte de la red neural de Mindful las neuronas espejos somatosensoriales el corte somatosensorial que se activa cuando sujece de que alguien o algo está siendo tocado por un tercero y no hay neuronas espejo del dolor con el corte somatosensorial y con las personas que vinculación afectiva se activa la insula anterior y el corte estipulado anterior que si recordáis son dos áreas que pertenecen a la red neural Mindful con respecto a la compasión lo que sabemos es que se activa el corte somatosensorial medial que bueno se suele tomar como el asiento de la conducta sexual e hipersexual social para la toma de decisiones formación de expectativas sanificación de la conducta y también el recuerdo del valor de los reforzadores que van apareciendo y evidentemente estructuras motoras que intervienen con el putamen que si recordáis también forma parte de las estructuras que se encuentran activadas con la práctica de imitación basada en Mindful es que se encarga del movimiento el refuerzo y amor-odio y el robo pálido el movimiento regulación y excitación cerebral y que sabemos acerca de lo que sería probablemente las prácticas de meta las prácticas de amor yo no conozco ningún estudio que se haya hecho específicamente sobre eso pero si podemos tener una aproximación de lo que se ha hecho con los sentimientos amorosos en general en un estudio de resonancia magnética funcional con enamorados se encontró actividad en el corte estimulado anterior que es un área que forma parte de la red en la insula que forma parte de la red en la insula y en el caudado y también una inactivación del corte expreso central derecho y de la amígdala recordad que la amígdala es la estructura que se encarga de la gestión del miedo entonces eso parece desafinado bueno simplemente llama la atención del solamiento de lo que sería el amor romántico de las estructuras que están en marcha en el amor romántico en su lapamiento con estructuras que están activas en la empatía y también están activas en la presentación bueno esto simplemente son las medio imágenes de la activación del corte estimular en su opción más anterior y del caudado y también del putamen que son las estructuras que se activan bueno y ya con esto terminado bueno con esto ya habéis tenido una base de la biología suficiente dudas preguntas curiosidades hay una práctica de la práctica de serenidad de serenidad se usa para serenidad pero no solamente en mi pasano no solamente donde donde yo no la he conocido que siempre porque no creo del zen es en el zen pero si en el ámbito tibetano yo si he hecho práctica en el centro tibetano de escáner corporal y mi pasana porque no he tenido mucho contacto con ellos pero supongo que sí pues una práctica de serenidad y es una práctica de serenidad una práctica muy dura porque implica un sostenimiento de la atención en el recorrido de abajo arriba y voy de arriba abajo sí, sí la hice si querías más curiosidades o está ya un segundo Santiago me gustaría que explicases ya me gustaría en ese momento me gustaría que lo explicases aquí en el contexto en el que estamos desde un punto de vista psicológico cuál es el proceso por así decirlo que nos quedará en combinación bueno eso me suena más dramático de lo que si eso lo hemos comentado se puede hacer una traslación o una reinterpretación del relato en un vista de 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 la iluminación de Siddhartha Siddhartha estuvo como cinco o seis años con una serie de maestros con los cuales en realidad hacen las prácticas colombianas que en definitiva son prácticas de serenidad es decir él dedicó como cinco o seis años a lo que en psicología llamamos reducir el nivel de activación reducir el nivel de adunción que es lo que hacemos cuando realizamos las prácticas de serenidad después después se relata que decidió que se sentaba y no se levantaba hasta que él no se iluminase entonces ¿qué es lo que ocurrió? lo que en psicología llamamos una exposición con prevención de respuesta es una técnica que se usa en la psicoterapia que consiste en exponer al individuo al estímulo que le genera el malestar sin darle posibilidades de evitación la prevención de la respuesta que digamos permite escapar de la tensión porque en psicología sabemos que la evitación o el escape lo que hace es algo así como pan para hoy y hambre para mañana de momento te alivia pero refuerza y sostiene el problema entonces Siddhartha lo que en realidad hizo fue una exposición con una prevención de respuesta durante toda esa fase en la cual Mara le va enviando las distintas tentaciones y se las va enviando claro no hizo una exposición de prevención de respuesta así a cuerpo gentil y va bien protegido había estado haciendo durante 5 o 6 años práctica de serenidad la práctica de los llanes y por lo tanto había reducido de una manera altamente significativa su nivel de activación cuando hacemos una intervención de esta naturaleza en el contexto de una psicoterapia tampoco se les pone bueno hay una técnica que si se les pone así a cuerpo gentil al paciente que son las técnicas de implosión las técnicas de truding pero que son bastante peligrosas porque puede que ocurra que el paciente se sensibilice más y casi no se usa pero normalmente cuando se hace una exposición con la prevención de respuesta se le da al paciente un escudo un protector normalmente es la respiración o la relajación una de esas dos cosas para que no se exponga ante aquello que le genera el malestar entonces en esa fase que es en Nara en la cual Silakta estuvo expuesto a todos los demonios y le fueron viniendo Siddhartha lo que estaba realmente era haciendo una exposición con prevención de respuesta una exposición tamponada una exposición protegida porque él había logrado bajar su nivel de activación que era muy significativo y él desde esa exposición con prevención de respuesta desde la cual Siddhartha no hace una evitación experiencial sino que está con aquello que va viniendo es decir va aceptando lo que va viniendo lo va aceptando con ecuanimidad pero lo va aceptando a la vez también con con lucidez y desde esa base desde la cual él realiza lo que nosotros en psicología llamamos una reestructuración cognitiva es decir él se da cuenta de que los fenómenos son impermanentes de que los fenómenos son insustanciales y de que los fenómenos son insatisfactorios eso es lo que en psicología podríamos llamar una reestructuración cognitiva porque es un cambio del marco de las creencias irracionales que solemos tener acerca de la realidad que solemos interpretar irracionalmente como permanente como sustancial y como satisfactoria entonces si uno lo ve desde los ojos de un psicólogo cognitivo-conductual podríamos decir que aquella famosa noche que a lo mejor no fue una noche pero que es el relato mítico se concentra básicamente en una noche Siddhartha lo que hizo fue bajar su nivel de activación y gracias a eso pudo soportar el exponerse con la prevención de respuesta y en la noche de evitación experiencial a la noche de evitación experiencial pudo aceptar e iluminar lo que estaba pasando y desde esa iluminación reinterpretarlo eso sería una manera desde la psicología occidental desde la cognitiva conductual de hacer una narración un relato del relato histórico mítico budista habitual sí lo que pasa es que hablamos de la iluminación como la no mente en psicología la no mente no sé si se habla de personas como no 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 estamos hablando de iluminación con reinterpretación cognitiva que eso va mucho más allá de la no mente pero cognitivo implica mente sí pero vamos a ver el no mente en el ámbito del zen es simplemente el despertar es cuando tú tienes el satori y te das cuenta de que va la fiesta eso es no menos la iluminación yo digo desde mi punto de vista la iluminación es otra cosa la iluminación es coger el candil una vez que además has llevado la no mente a las características de la realidad es coger el candil e ir iluminando cada cosita con el candil es que claro el término iluminación a mí no me gusta en absoluto en nada prefiero liberación que iluminación porque lleva a mucha confusión claro no sabemos si Siddhartha se iluminó del todo o no pero el hecho es que después estuvo meditando también no lo soltó entonces no parece que fuese un proceso de todo o nada como en algunas escuelas del Zen se plantea como un proceso de todo o nada sino que parece que pudo ser algo que fue configurándose muy progresivo o sea yo creo que el gran valor fue descubrir descubrir el cómo el cómo cambiar la relación pero cómo cambiar la relación desde 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 la comprensión de cómo es la realidad pero para llegar a esa comprensión necesito estar sereno y exponerse es decir afectar lo que hacemos en el sincantazo en la consciencia sin elección que vamos afectando lo que va apareciendo pues eso eso es lo que es el acta y si no haces eso después tú no puedes reinterpretar ¿cómo vas a a ver la impermanencia si no estás calmado estás entrenado y no tienes respuesta reactiva ante los fenómenos tienes que eliminar toda esa hoja rasca para poder ver la impermanencia o ver la insustancialidad ¿qué es la insustancialidad y la insatisfacción? la insustancialidad eso es un tema esta la insustancialidad vamos a ver cómo lo comentamos la insustancialidad es que nada se sustenta por sí mismo una forma de explicarlo es que todo es interdependiente pero también hay otra aproximación para explicarlo yo antes lo hacía con una silla pero ahora lo voy a hacer como lo hacía como el Lama Zopa que me parece mucho más inteligente que lo que yo hacía con la silla yo se había cogido una silla sacaba una silla la levantaba así y decía ¿cuál es la sillaidad de esta silla? el Lama Zopa lo explica con la letra A tenemos una letra A tú le quitas los palotes ¿dónde está la A? no está en ningún sitio no está en ningún sitio la A no tiene Aidad no hay nada que haga que la A sea A excepto que tú le atribuyes A entonces eso es la insustancialidad ¿y la insatisfacción? la insatisfacción es que todos los fenómenos de la realidad son insatisfactorios y la prueba es que tú, por ejemplo tú soportes de una manera así muy simple ¿no? es que yo me voy a dar unas vacaciones me voy a ir a hacer un crucero y esto es la solución ya de mis males en este momento ah tú te vas a hacer el crucero y cuando terminas de hacer el crucero quieres hacer otra solución de tus males ¿por qué? porque nada de la realidad termina de satisfacer el sufrimiento o la insatisfacción que estás que estás experimentando pero no lo satisfeces porque la buscas en el lugar inadecuado pero si vas a buscarla en el lugar adecuado pues a lo mejor la encuentras entonces eso es la insatisfacción de todos los fenómenos nada nos llena nada o sea nada colma el montaje desde el punto de vista psicológico es lo que llamamos motivación la motivación surge de las necesidades básicas tú comes tienes hambre comes y la comida satisface tu hambre pero no vuelves a tener hambre entonces en ese sentido los fenómenos son insatisfactorios también pueden ser insatisfactorios porque a pesar de tener una apariencia bonita puede que después nos metan en un jadeo entonces en ese sentido también son insatisfactorios y la insustancialidad yo a veces lo enfoco desde un punto de vista como más genérico de plantear que el mundo es un mundo construido o sea el mundo no es lo dado el mundo visual que estamos teniendo ahora es un mundo construido por nuestro sistema visual si fuésemos moscas o mosquitos seguramente tendríamos otro mundo completamente distinto construido por el sistema visual de la mosca y el mosquito entonces eso llamamos mundo tiene una construcción biológica tiene un nivel de construcción biológica pero también tiene un nivel de construcción cultural contexto cultural en el cual yo pertenezco hay un chiste muy divertido que para esto que lo cuento a veces que es una pareja que viene de Francia y en el coche ella le va diciéndole porque mira Miguel esto de que los franceses le llamen al vino oye me entiendo que le llaman al pan pero me entiendo también pero mira que llama el queso fromage por lo claro que está que es queso es decir que culturalmente construimos el mundo pero no solamente culturalmente el contexto cultural al cual pertenecemos sino también individualmente nuestras memorias biográficas construyen el mundo que estamos teniendo en un momento determinado entonces el mundo es un mundo construido y en la medida que es un mundo construido no es per se no es lo que en términos filosóficos sería un en sí sino un para sí y si es un para sí entonces no se sustenta por sí mismo es una otra forma de interpretarlo más curiosidad una curiosidad diferencias entre conciencia y conciencia bueno yo prefiero utilizar conciencia en realidad no hay ninguna pero yo prefiero usar conciencia y muchos otros autores prefieren utilizar conciencia porque a veces conciencia tiene una connotación moral entonces para deslindar y señalar que estamos refiriéndonos al proceso psicológico de conocer pues es mejor usar conciencia de cualquier manera la conciencia no es una cosa lo que hay es un continuo proceso de conocimiento que debido a que como diría Kant tenemos la capacidad de establecer categorías o si usamos la teoría de conjunto de hacer conjuntos todos los elementos que participan de la característica del conocimiento los metemos en esa bolsa esa bolsa la ponemos para la conciencia y normalmente lo que hacemos es la reificamos y la metimos en cosa pero la conciencia no es una cosa lo que hay es un continuo proceso de conocimiento el año pasado quería consultarlo contigo a la gente que ha dicho que la mente no puede tener facilidad cada vez y el uso de los mantras hace que la mente esté focalizada en verbalizar mentalmente para seguir repitiendo yo creo que a veces lo pongo en automático y estoy pensando en otra cosa quería preguntarte si es así o yo a veces observo digo estoy pensando paro repito paro yo sigo cantando la continuidad del sonido pero mi pensamiento está ahí como en paralelo quería consultarlo contigo si es así o no si eso es lo que comúnmente se llama atención dividida pero realmente la atención dividida como entendida como que una parte de la atención está en un sitio y otra parte está en otro no existe lo que existe es un vaivén extraordinariamente rápido de un sitio a otro pero es muy rápido es muy rápido si claro eso es lo que se llama atención dividida y que es un factor de distracción en la práctica si claro es la única estoy pensando estoy en el banca eso sí pero digo yo sigo en el sonido cuando me doy cuenta de mis pensamientos yo sé que sigue el sonido sí pero el tema es que la atención está en un sitio claro la atención está basculando de un sitio para otro pero con una rapidez enorme o sea daros cuenta que en términos de actividad eléctrica cerebral la medida la medida es el hercio y el hercio es frecuencia por segundo o sea ocho hercios es ocho ciclos por segundo lo cual implica te doy una idea de la rapidez con la cual va todo el procesamiento ¿sí? 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 ¿más unas curiosidades? ¿sí? sí, yo creo no sé si ya esto sale un poco de patrón pero en lo que ha comentado sobre la estimulación temporal me recuerdan los síntomas por no decir que eso no es mínimo pero es que tienen los las personas que participan o que han sufrido de privación sensorial y era por saber si tiene algo que ver pues la verdad es que no no lo sé ¿con privación sensorial auditiva? privación sensorial en general o sea yo lo he visto como un general total sí y con con presencia de voces etcétera sí presencia de voces visiones o sea el cerebro empieza a hacer sus propias comunicaciones entre la actividad y los síntomas me recuerdan que son los mismos entonces era por saber si tiene algo que ver o que si tiene en cuenta que se activa el cerebro pues posiblemente se active también la zona temporal y sea lo que crea los mismos síntomas tal vez una interpretación de eso podría venir dada desde el siguiente ángulo cuando hacemos privación sensorial lo voy a explicar de otra manera en los años 80 hubo un investigador se llamaba Sefer un neurofisiólogo que realizó estudios en animales recogiendo actividad eléctrica de un área de una estructura es el urbo olfatorio que en roedores es una estructura muy importante porque estos animales dependen mucho del sentido del olfato entonces lo que este investigador puso de manifiesto es que algo parecido a lo de la red neuronal por defecto que cuando los animales no recibían estimulación olfatoria las neuronas del urbo olfatorio disparaban caóticamente sin embargo cuando se recibió un estímulo olfativo se ordenaba las secuencias de disparo ¿qué significa esto? si yo corto las aferencias sensoriales las áreas sensoriales de recepción de esos datos que vienen por los sentidos empiezan a disparar a su aire y van generando cosas en los retiros en oscuridad en los largos retiros de oscuridad fundamentalmente en el ámbito del budismo tibetano y posiblemente tal vez más en el ámbito del docchen o al menos en lo que yo conozco más en el ámbito del docchen en los retiros en oscuridad lo que una de las cosas que se recogen es justo precisamente esas producciones que ha ido al lado el círculo privado de la estimulación sensorial estéril o de eso algo parecido a lo de aprendió en el alto defecto cuando no tengo que hacer una tarea esto dispara cróticamente haciendo cosas entonces posiblemente sea un fenómeno de ese estilo traducido al lóbulo temporal el lóbulo temporal en ausencia de las aferencias que normalmente llegan al lóbulo temporal que son las aferencias auditivas empieza a disparar por su buen y riesgo y entonces genera genera sonidos o genera sensaciones que son captadas conscientemente entonces yo creo que una interpretación podría tener ese tipo de vida el problema claro el problema es como son captadas nadie sabremos realmente como es la consciencia pero el hecho es que conocemos entonces posiblemente en esas privaciones ocurra lo mismo que con los retiros de oscuridad y es que bueno pues en las distintas áreas del cerebro no le llegan datos de los sentidos pero ellas empiezan a producir a su aire bueno pues vamos a finalizar con una pequeña práctica si no tenéis más preguntas vamos a hacer una práctica de alegría tal como nosotros más o menos practicar las prácticas comunitas no son frecuentes son totalmente contra una o con el mes o con el otro de medita pero no hace una práctica de medita tal como nosotros las solemos las solemos claro vamos a ir adoptando la postura de práctica suave de vida suave de recogido manos y brazos reposandos presión y vamos a hacer tres respiraciones completas exhalando para la boca sintiendo que en esas exhalaciones liberamos tensión pero también tomando conciencia la oportunidad de que vamos a empezar un tempo diferente y para serenarnos un poquito vamos a llevar nuestra atención a la respiración simplemente atendemos nuestra respiración y nos damos cuenta de que la respiración es un conjunto de sensaciones encontramos sensaciones de movimiento también las sensaciones del recorrido del aire a ventral y salir esas esas mismas sensaciones externamente en la nariz escrito calentito también algunas sensaciones un poquito más sutiles como la de plenitud al inspirar y la de alivio al exhalar así que posamos la tensión donde nos resulte más cómodo seguir la respiración seguramente nos vayan llegando pensamientos y con ellos vamos a tener una actitud que nosotros llamamos no arre no arre no nos resistimos a la llegada de los pensamientos para nada nos empeñamos en no pensar pero tampoco nos rendimos a su seducción a su flujo así que si estoy pensando justo en el momento en que soy consciente de estar pensando recuerdo volver a llevarla atención a la respiración pero si sentéis que tenéis mucha agitación mental cuando os dais cuenta de que estáis distraídos pensando lo aceptáis diciéndoos pensando pensando y con equanimidad reenfocamos la atención en la respiración y de esta manera vamos liberando todos y cada uno de los pensamientos que van energiendo en la respiración no 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 Vamos aquí hablando de los pensamientos retornando una y otra vez a la experiencia de la respiración 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 para poderla recibir mejor prestamos atención a las sensaciones que provienen de ese área sensaciones de movimiento sensaciones de contacto sensaciones de presión sensaciones térmicas y sostenemos la atención ahí en chakra del corazón como queriéndonos familiarizar con esa parte con esa parte del cuerpo con ese área precordial e imaginamos sentimos sentimos como si el aire entrara y saliera por el área precordial sentimos sentimos como si respirásemos sentimos por el chakra por el chakra del corazón con una respiración con una respiración rítmica rítmica permanecemos permanecemos en esa experiencia de sentir como si respirásemos lenta lenta rítmica acompasadamente por el chakra del corazón y si nos distraemos simplemente aplicamos esa actitud de no arre no arre no resistirnos no resistirnos no resistirnos y y reconducimos la atención a esa respiración lenta profunda acompasada como si tuviese un lugar por el área precordial que nos ha quedado a las tranquilas que nos ha quedado en la mente pasa la gente como si sintiéramos el aire entrar y salir por el charla del corazón se nos va produciendo un sentimiento de bienestar seguimos en esa respiración lenta profunda médica sintiendo como si respirase por el centro del pecho siendo conscientes del sentimiento que nos produce y vamos a ir generando un sentimiento de alegría justo ahí en el chakra del corazón para ello si lo necesitamos podemos recordar algún episodio de nuestra vida en el cual nos soñamos sentidos alegres a fin de que el revivir ese recuerdo nos facilite la conexión con la alegría generamos ese sentimiento de alegría y justo en el chakra del corazón mientras seguimos respirando lenta acompasada profundamente y esa respiración va animando ese sentimiento de alegría poco a poco vamos respirando vamos respirando lenta profunda rítmicamente y esa respiración va animando suavemente la experiencia de alegría y vamos permitiendo que esa experiencia se vaya expandiendo por el cuerpo y por la mente permitimos que nos llegue a la cara y en toda la respiración lenta profunda rítmica va animando la alegría nos vamos permitiendo dejar impudar por ese sentimiento y nos permitimos disfrutar de él suavemente y nos vamos y nos vamos a la hora y nos vamos Respiramos lenta, perdonadamente, con el chakra del corazón, el pato, expandiendo el sentimiento de alegría. Respiramos el cuerpo y sentimos el cuerpo y el cuerpo de la humanidad. Respiramos la posibilidad de alegría. Respiramos el cuerpo y se transforma en el corazón. Haciendo experimentar, llevamos la atención a vivir de la respiración y vamos saliendo despacio de la práctica. Hacemos las prácticas, los cuatro bravos de cara, en la generación o el intento de generar coherencia cardíaca. Es decir, que se produzca una homogeneidad entre los intervalos de los latidos del corazón. La generación de coherencia cardíaca produce una experiencia de bienestar, posiblemente transmitida a través del nervio bajo, a nivel central. Y sobre esa experiencia básica de bienestar, generamos la compasión, la alegría, la bondad. Esa es un poco la forma en que nos planteamos. Bueno, pues yo creo que, salvo que tengáis preguntas, podemos finalizar, podemos poner de pie. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra reacción. Muchas gracias Santiago.